Cada tierra es distinta, única. Si no hay dos tierras iguales, ¿cómo puede haber tres? La fidehuera es seca, intratable, como una vieja malhumorada. Pero la quiero, ¿qué puedo hacer? La pleta es una pequeña joya escondida, un jeroglífico por resolver. Ahora sube 20 grados, ahora baja otros 20. Eso la hace especial. Piedras y más piedras. Así es el Trosnow. ¿A qué sabe una piedra? Cuando se convierte en cava, sabe a gloria. Son caprichosas como ellas solas estas tres tierras. Una desquiciada combinación de Shalong, Mistral y Tramontana. Mezclarlas. No sé yo si se enfadarían. Ya me dirás tú cómo lo haces para ponerlas de acuerdo. Solo un loco o un genio se atrevería. ¿Estáis locos o qué? Lo que estamos haciendo es unir tres tierras distintas en una unidad. Unir lo mejor de esas tres tierras en un plato, ¿no? Es un reto, ¿no? Para que luego se transformen en una vivienda exquisita, ¿no? Yo creo que eso es alma. Son tres tierras que para mí no tienen nada en común. No se parecen en nada. Mientras unas huelen a mar, las otras huelen a piedra. Sabe a fruta madura, a vegetación, a suelos negros. La memoria, el recuerdo, la imagen plasmada, la tienes del Mediterráneo. Luego, a partir de ahí, ¿qué vas a reflejar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo eres? Es complejo. A veces las ideas nuevas son difíciles de explicar. Por lo tanto, el primero que innova es un loco. Trabajar esos toques de tierras que estén muy pronunciados en el plato con esos aromas de atomillo. Pero, aquella percepción que tienes, pues, que te hace poner la piel de gallina, ¿no? Que te estremece, ¿no? La genialidad mediterránea viene de la tierra que pisamos. Somos los únicos que nos hemos atrevido a fusionar tres tierras. En ese momento es genialidad. Y es locura. Te vacía. Tiempo sexto. Cuatro, cinco, seis es el número de veces que hemos vendimiado. Es lo que provoca el paso del tiempo en una botella de gaba. En estos casos estamos hablando de ocho y diez años, imagínate. Lo arreglamos esta semana, así que ya lo tengamos acabado. Lo que pasa es que hay que probar un poquito las texturas y tal. Yo probaría algún, en vez de todo tan fresco, algún tuérculo, cocinado. Al final es lo que intentamos que te lleves, ¿no? Esa pequeña historia nuestra, de cómo pensamos. Por eso lo hacemos, yo creo. Dile experiencia, dile, no sé, cómo somos. Qué suerte, ¿no? Poder hacer estas cosas. Lo que sigue es la suerte.